Yo no entiendo cómo se pueden dar cuenta de con quién graben, de con quién graben. De todos se dan cuenta, nos indigan, nos estudian. Grabamos un video muy cool para su canal, espérenlo, espérenlo. Espérenlo, porque se viene bueno. Bueno, me tiene aquí con la gota gorda. Soy tu profesor, soy tu profesor. Soy mi profesor. Espérenlo, ya quedó muy cool. Así aprendo yo, no pasa nada. Tranquila, el profe te da unos consejos.